Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba en 1561 y falleció en la misma ciudad el año 1627, convirtiéndose, gracias a su obra, en uno de los poetas y dramaturgos más importantes del barroco español conocido como el siglo de oro de las letras hispánicas. Las frases de Góngora nos hablan tanto de sus preocupaciones personales como de los principales problemas a los que se enfrentó el arte y la literatura de su tiempo. El paso de la juventud, la muerte o los contrastes a los que se ve sometida la vida en todas sus esferas, fueron temas recurrentes de la época. ¿Te animas a profundizar en ella a través de las frases de Góngora? 20 frases de Góngora, la poesía barroca del siglo de oro. 1. Yo no canto, madre, y si canto yo, muy tristes endechas mis canciones son. 2. Que sea médico más grave, quien más aforismo sabe. Bien puede ser, más que no sea más experto el que más hubiere muerto, no puede ser. 3. Y por vida de tus ojos, que son mis ojos vida, que muestra amistad despida, cualquier ocasión de enojos. 4. Qué impertinente clausura y qué propiamente error, fabricar de ajenos hierros, las rejas de su prisión. 5. Manda amor en su fatiga, que se sienta y no se diga, pero a mí más me contenta, que se diga y no se sienta. 6. Dame ya, sagrado mar, a mis demandas respuesta, que bien puedes, si es verdad que las aguas tienen lenguas. 7. Serénense tus ojos, y más perlas no des, porque al sol le está mal, lo que a la aurora bien. 8. Si ya la vista, de llorar cansada, de cosa puede prometer certeza, bellísima es aquella fortaleza y generosamente edificada. 9. Con diferencia tal, con gracia tanta, aquel ruiseñor llora, que sospecho que tiene otros cien mil dentro del pecho que alternan su dolor por su garganta. 10. Mal te perdonarán a ti las horas, las horas que limando están los días, los días que rollendo están los años. 11. Vivid felices, largo curso de edad nunca prolijo, y si prolijo, en nudos amorosos siempre vivid esposos. 12. Como haréis sembré cogí, haré un alterado mar, sembré en estéril arena, cogí vergüenza y afán. 13. Las flores a las personas, ciertos ejemplos les den, que puede ser yermo hoy, el que fue jardín ayer. 14. A batallas de amor, campo de pluma. 15. Venus hipócrita es, la fuente deja al narciso, que no es poco para él, y ya no se mira así, admirado lo que ve. 16. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. 17. Hasta la sabiduría vende la universidad. 18. Vuela a pensamiento, y diles a los ojos, que te envío, que eres mío. 19. La vida es ciervo herido, que las flechas le dan alas. 20. Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra recopilación. Ahora ha llegado tu turno. ¿Qué te han parecido estas frases de Góngora? ¿Las habías escuchado antes? ¿Has leído alguno de sus poemas? Respóndenos en un comentario y no olvides que en nuestro canal podrás encontrar muchas otras frases de tu interés.